En esta oportunidad el campeonato se hizo, se organizó por el anterior campeón, que es la comisaría de Trevely. Ellos realizaron este torneo. La particularidad de esta oportunidad fue que nuestra comisaría presentó un equipo mixto, con la presencia de una efectiva policial que también es adepta al fútbol. Así que nosotros nos tomamos el atrevimiento de incorporarla, no tuvimos objeción obviamente. Así que fue el primer equipo mixto que se presentó en el torneo. Tuvimos varias competencias o varias cruces con lo que es la zona de la comarca, comisaría de Walhaina, también vienen las comisarías del interior. Así que bueno, tuvo bastante participación por parte de las dependencias también que corresponden a nuestra unidad regional de Esquel. Sí, ya el final, finalizado ya el día de ayer fue el cruce de finalistas. Fue comisaría primera con la brigada de investigaciones. Con el resultado del partido uno a uno se define con penales y bueno, logramos el triunfo de 4 a 2. Y no dijimos que la representante femenina es la arquera justamente. La representante femenina en realidad participa en todo lo que es el fútbol en el centro. Nosotros después tuvimos la premiación en lo que fue Vaya Menos Vencida que tenemos al Cabo Barrasa, que en realidad es quien nos defendió nuestra... Los tres palos. Los tres palos, como se suele decir, sí. Bueno, ¿y ella de qué puesto juega? Ella juega, si no recuerdo mal, está en el centro. Yo mucho de fútbol, pero sé que estuvo bastante en la parte del centro, jugándola, mueve la pelota. Esto seguramente va a generar que más chicas se animen a participar. Sí, sí, nosotros estamos ahora igualmente, iniciamos con colaboración también del casino de suboficiales. Vamos a hacer el fútbol femenino directamente. Ahora somos medios ahí separatistas, hicimos para lograr invitar al resto de las dependencias a hacer el fútbol de salón femenino, que lo vamos a llevar a cabo próximamente el 15 de diciembre en las instalaciones del Zoom de lo que es el casino de suboficiales. ¡Gracias! ¡Gracias!